Y esta era la cara de concentración de Cristiano Ronaldo antes de marcar su gol de tiro libre con el Al Nacer, el bicho se mentalizaba que iba a marcar de tiro libre y vaya que lo hizo y no solo una vez sino que marcó un doblete de tiro libres y completó un hacktrick con un golazo de sombrerito, hacktrick de Cristiano Ronaldo más asistencia a Mané en apenas 45 minutos en la goleada del Al Nacer que terminó con un marcador final de 8 a 0, la víctima fue el colista de la tabla El Aba, Cristiano sigue haciendo historia sus 39 años, el fin de semana marcó un hacktrick y 3 días después vuelve a marcar otro, son 29 goles en apenas 24 partidos disputados, son más goles que partidos los que suma Cristiano con el Al Nacer, además de ser el máximo goleador de la liga saudí, Cristiano cada vez se acerca a la histórica cifra de los 1000 goles como profesional, ahora mismo suma 885 goles y está a solo 115 tantos de los históricos 1000 goles como futbolista profesional.